Amigos de Avicultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. En el Consejo Nacional Agropecuario destacaron que la industria agroalimentaria mexicana contribuye al cumplimiento de 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, a través de estrategias que impulsan la productividad con un enfoque en la sostenibilidad y el bienestar social. Proyecciones de Rabobank apuntaron que este año el consumo mundial de carne de pollo podría volver a ubicarse en niveles históricos, con un crecimiento de hasta 3%, impulsado por una producción fortalecida por los bajos costos operativos. El USDA informó sobre la reaparición de la influenza aviaran C5N1 en una granja de producción de pavos de California, afectando a casi 65.000 aves. Esto ocurrió luego de que la enfermedad se mantuvo ausente de la avicultura comercial de dicho estado desde enero. La División Estadounidense de JBS colaborará con la firma Green Gas USA para producir gas natural renovable a partir de los desechos generados en sus plantas procesadoras, con la finalidad de mitigar su huella de carbono y apoyar en la reducción del uso de combustibles fósiles. De acuerdo con información de la FAO, al menos 20% de la producción animal en todo el mundo se pierde a causa de enfermedades, lo cual amenaza tanto a la seguridad alimentaria como a los medios de sustento de los productores pecuarios. Gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.